Iniciamos el capítulo en un lugar maravilloso, la provincia Samará, una de nuestras provincias preferida y justo en mi playa preferida, Playa Frontón, reconocida en todo el Caribe por esa impresionante formación roposa justo detrás de la arena, única en el Caribe, con una arena suave, blanca, súper fina. El municipio de Las Galeras es conocido por sus playas hermosas y por el contacto directo con esta influencia internacional que han causado los turistas que han decidido quedarse a vivir aquí. Por eso yo entiendo que Galeras es un municipio ideal y de turismo clase A que todos amará. ¿Qué tú dices si nosotros recorremos las mejores playas de Las Galeras? ¡Vámonos! Este es el capítulo bastante impresionante. A Playa Frontón se accede de dos maneras. La primera por la Ruta de los Cocos, pasando por la mina de mármol de Samaná y también se recorre a pie. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos ese sendero a pie? Eso lo grabamos yo creo que en la tercera temporada, si no me equivoco, o en la segunda temporada. Ricardo, ¿cómo estás mi hermano? Excelente, súper. Ricardo va a ser el guía de nuestro el día de hoy y nos va a dar un recorrido por playas impresionantes. ¿Tú no conoces la playa que nosotros vamos a visitar ahora? Te vas a sorprender. Ricardo, háblame un poquito de Playa Frontón. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ensamblando este proyecto turístico? Bueno, en el caso mío, espectacularmente, yo tengo alrededor de tres años. Pero ya hay personas que tienen entre ocho y diez años ya dándote servicio. Lo interesante de Playa Frontón es que es una playa bien diversa, porque tú puedes hacer snorkeling, te puede ir a la playa que es bellísima. También puedes hacer rappel. Hay diferentes accesos. ¿Por dónde se llega a Playa Frontón? No solamente en botes. Bueno, como te estoy diciendo, tú puedes hacer acceso de la misma la Galera, Playa Grande, donde va más adelante. Puedes hacer el senderismo, cruzando acá Cabo Samaná y también por Pueba del Diablo, caminando. Cabo Samaná, es interesante decir esto, está dentro del sistema de área protegida de República Dominicana. O sea que esto es básicamente un parque que está protegido de cualquier tipo de construcción y de depredación. Al igual que Playa Frontón que está dentro del área costera del parque. ¿Qué tú dices Ricardo si nosotros seguimos nuestro recorrido y vamos a la próxima playa? Excelente, increíble. Eso es lo que nos toca ahora. ¡Qué lugar más bonito he fijado! Mira, esta es Playa Madama. Bienvenido a Playa Madama. Pues yo especialmente quiero que tú conozcas las cuevas que tenemos. O sea que no solamente venimos a la playa. No solamente no, yo creo que tenemos muchos recursos que es la cueva, la Cueva Madama. Se dice también antes pasado que ahí también vivían los indios. ¿Cómo? Yo quiero que tú descubras todo lo que tienes en la cueva. Vamos para allá. Tu recorrido completo. De aquí se ve la cueva allá. Estamos llegando. Oye, te voy a dar un premio si me dices cómo se llama esta hierba. ¿Esta de aquí? Sí. ¿Cómo se llama? ¿No sabes? No, no sé. Esta es la famosa guayiga. ¿Ah, eso es guayiga? Eso es guayiga. ¿Sabes que yo he visto las raíces? ¿Las raíces? Sí. Pero oye, de eso, todos los antepasados, de eso que se sostenía. Ser como el amidón de antes. Claro. El llamado pan de guayiga. O sea, yo guayaba a la raíz y con esa raíz se hace un pan. Sí. En San Cristóbal le dicen chola. Y también como un amidón. Lo vendían como pan y también como amidón, como harina. A mí no me gusta mucho cómo sabe, ¿no? No. Pero es algo muy típico. Y lo lucido que tiene. Y algo que se está perdiendo. Y aquí mayormente, eso no es la cosa que queremos rescatar, que se está perdiendo. Mira, tú no conoces eso. Claro. Yo nunca había visto la planta. El pan de guayiga. Era hierba de guayiga. Entonces, últimamente estamos cultivando eso para darle más promoción. ¿Y ese es bueno? Ese es el famoso noni. Ese es bueno para la prótata, para los riñones, para los pulmones, para el hígado. Yo no he visto, óigame, señores. Yo no he visto una cosa para que la gente diga que el noni no es bueno. El noni es bueno para todos. Yo creo que es tan bueno para tantas cosas que no es bueno para nada. Vamos a llegar a la cueva, hombre. Vamos allá, tranquilo. Cuidado ahí. ¿Qué te ha parecido? Impresionante. Hay una formación arrocosa que yo nunca había visto. Hay miles de estalactita miniatura formándose en el techo en este mismo momento. Hay un juego de columnas impresionante. Hay, miren una araña ahí, grandísima. Las columnas son bien gruesas y tienen como que una forma tan, tan, tan como majestuosas. Parecen cortinas, como que se lanzan del techo. Incluso hay columnas que se acaban de formar y se ve la línea que divide la estalactita con la estalactita, justo en el centro de la columna. Impresionante. Y el tiempo que dura para formarse. Millones de años. Millones, millones, millones. Porque eso es cosa que cae, gotica. Claro que sí. Los residuos de los minerales que van bajando en el agua se suspenden en la punta de esa piedra y gota a gota y gota a gota van formando todas esas formaciones que ustedes ven aquí. Este lugar es maravilloso. No le quiero poner la mano a nada porque como ustedes saben en las cuevas si uno le coloca al dedo la grasa de la piel evita que sigan creciendo las columnas y las estalactitas. Por eso es importante uno en las cuevas tener la mano en los bolsillos, no poner la mano a nada. Y las luces no ocultan mucho que no haga daño también a los murciélagos. ¿Te ha gustado? Me encantó. Y a la entrada de la cueva se está formando una columna grandísima, bellísima. Hay unas formaciones bien, bien bonitas. Mira cómo está esa columna, una colada. Qué bonito. Y todo esto es un paraíso. No, y hay una parte también que te interesa también ver. Donde está la mitad, hasta la tita, también los murciélagos, su área es increíble. ¿Y cuántos salones tiene esta cueva? La segunda la que hemos estudiado le decíamos como una a cuatro. ¿Cuatro salones? Sí. ¿Y el recorrido completo cuánto tiempo dura? Depende. Tú puedes usarla de 20 minutos, 15, de 10, depende de la pregunta grande andando y el grupo de personas que sea. Lo interesante de esta cueva es lo siguiente. Que tú estás a un paso de la playa Madama. O sea, tú vienes a la playa, disfrutas de la cueva, haces un recorrido exquisito. Y seguro que esta cueva era una cueva taína. Aquí vivieron taínos porque está justo frente al mar. Y a ellos les encantaba la cueva que está enfrente a la playa porque ellos podían pescar. Según la estructura que hemos estudiado, nos podemos notar que sí vivían los taínos. Y por eso te dije antes, cuando vinimos a Madama, muchas personas a veces vienen a Madama y se regresan. Porque era que tuviera otro recurso, aparte de la playa Madama. Impresionante. Vamos seguiendo un paseíto y vamos para la playa. Pero ¿cuál es una playa? ¿Para qué playa vamos después de aquí? Bueno, vamos de aquí y vamos a playita. La playita es increíble. Y ya vamos a comer. Un pescadito que no me va a caer de bien. Bienvenido a Playita, donde te vas a comer uno de los mejores pescados que se preparan aquí en esta zona. Playita es una playa semi-exclusiva, podemos decir, porque es pública. Está justo al lado de la playa La Galera, pero no es tan frecuentada. Ya está últimamente, sí. Ya la playita no es... Es como un atractivo que se han dado cuenta y vienen a disfrutar a diario. Y yo te voy a decir algo para ti que vives aquí en La Galera, ¿qué playa es mejor? La Galera o Playita. La Galera? O Playita. O sea, la playa La Galera, la playa grande o esta. Para bañarse en Playita. ¿En serio? Claro. Es más tranquila. Mira, ¿puedo observar? Sí, porque en la playa La Galera, en la playa grande, hay muchos barcos. Están los pescadores, aquí es solo para bañarse. Si tú quieres descansar y estando más tranquilo, tienes que venir a Playita. Y ese pescado está frito ya. Increíble. Vamos para allá, que tengo un hambre. Que no se me quita ni comiendo. No nos podemos quejar, ¿eh? Este recorrido hasta ahora va increíble. Recargamos un poquito las energías con un pescadito a la parrilla. Y luego seguimos conociendo los destinos que nos preparan Las Galeras. ¿Pronta a comer? Falta mucha cosa todavía. Hoy tenemos una historia magnífica. Danilo, el artesano en las mejores manos de Las Galeras. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Gracias, señor. Nosotros felices de estar aquí para que usted nos hable un poquito de su trabajo y de cómo usted aprendió a hacer estas cosas tan bonitas y nos narra su historia, que yo sé que es una historia de superación. Gracias, gracias. Mira, yo tengo 30 años que aprendí a tejer con una señora de Santiago que me enseñó. Y luego lo aprendí yo con mi propia mente, el reto que he hecho de aquí. Luego lo he sacado de un accidente que tuve. ¿Un accidente? ¿Usted es artesano después de su accidente? Después del accidente. ¿Usted tuvo un accidente aquí mismo en Las Galeras? ¿Perdí una pierna? Sí. En el extranjero me chocó. Me partió la pierna en cinco partes. Esto aquí me lo levantó, un brazo, una cosa. Entonces, luego aprendió esto. Porque antes yo hacía el servicio de estar. Bueno, al ver que no podía entonces manejar una motocicleta, decidió dedicarse a hacer artesanía. Sí. ¿Y cómo le ha ido mejor? Bueno, por la artesanía. Realmente. Bueno, usted ve que de cada cosa viene una bendición. Sí, sí. ¿Y usted aprendió? ¿Quién le enseñó a usted a tejer? Una señora de Santiago. ¿Pero usted quiso aprender a tejer por gusto propio? ¿O pensando en negocios? Gusto propio. Gusto propio. ¿Y luego todos los otros han sido creaciones que usted mismo ha ido desarrollando? Sí, sí. ¿Cómo es la acogida de la artesanía aquí en Las Galeras? Bueno, artesanos aquí habemos pocos. Lo que yo hago habemos pocos. Por eso no lo trabaja nadie. Yo sé que usted hace la artesanía de muchos hoteles, incluso hasta el de Chalet Tropical. Sí, sí. O sea, usted hace lámparas, hace carteras, macutos, hace sonajeros. Sí, sí. Hace cartelitas. Mira, esto lo hago yo del coco. ¿Esto es de coco? De coco. Ah, esta es la fibra del coco. ¿Y esto es como si fuera una lámpara de pared? Una lámpara de pared. Sí. Lindísimo. Igualmente que esta, es otra lámpara de pared. Esta es una lámpara de pared que también es de coco. Esto es de donde sale el coco. Mira, que le salen hasta las florecitas donde el coco viene pegado. ¿Qué tiempo, qué durabilidad tiene esto? Bueno, hasta 7 ó 8 años, cuando no se esté mojando. ¿Y cómo usted se le ocurrió eso? Estas piezas en específico, porque esto es algo bien delicado y requiere de mucho trabajo, porque cada fibra de estas está tejida de por sí, detrás como de un bojuco. Sí. ¿Cómo a usted se le ocurrió esto? Bueno, mi propia mente, trabajando. Usted dijo un día, ¿yo voy a hacer una lámpara de ese asunto? Sí. Igualmente esta. Es una lámpara de coco. También. ¿Ese es como de techo? De techo. Esos son los bombillos que están bajando y estos son los de la pared. ¿Y cómo le va con los turitas? Los turitas vienen, le compran. Los turitas vienen siempre. Sí. Y le compran. Llevan para su casa. Llevan para los países. Usted tiene llaveros. Tiene vasito, taza. Tiene llaveros. Aquí de... Esto es de Sam. Ah, eso es lo que uno hace así en el pantalón y se lo pega y quema. Usted es todo un artesano. En Danilo tenemos un ejemplo, no solamente de superación, sino también de la capacidad artística que tiene la galera. La galera es cierto que tiene mucha influencia internacional, pero también tiene mucha influencia local de personas que han buscado la forma de sobrevivir con su propia creatividad. Porque usted no ha cogido un curso de artesanía nunca, sino que todo esto ha sido fruto de su propio ingenio. Muchísimas gracias por recibirnos. Para nosotros es un gusto que usted nos reciba. Estamos a la orden por aquí. A nosotros nos encanta entrevistar personas como usted, personas que pongan un ejemplo y que demuestren que con las manos se hacen maravillas. Muchísimas gracias, don Danilo. Por aquí a la orden. Estamos por aquí a la orden. Igual allá. Muchachones, seguimos en Andarigo. Las Galeras es un pueblo que ama el deporte. Y justamente estamos a tiempo para apoyar al equipo local, Los Gloriosos. Vamos al juego. La pelota, tú le vas a dar aquí. La pelota tiene que romper y tú le vas a dar. Si tú te sale a buscarla, tú le vas a dar. Tienes que ya llegue ahí a esa rodilla y tú le vas a subir. Ok, está bien. Vamos a hacerlo así, ven. Vamos a hacer otro, ven. Ahora le voy a dar, papá. Vamos. 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 Un buen momento. Un momento histórico. Me he convertido en velotero. Si no fuera poco ustedes van a editar el video. la gente ve que yo soy un maleta. Sara. Gary, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, yo bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue? Súper bien, nos fue de maravilla. Qué bien, te alegro. Increíble. Las Galeras sigue siendo un paraíso. Sí, 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 también con todos los cambios, pero sí, absolutamente sí. Se volverá siempre más en un paraíso. Yo veo que hay muchos cambios en la Galera. ¿Qué está pasando en la Galera actualmente? Bien, hemos tenido varias cosas. Entre la más importante, el hecho que Chalet Tropical ha sido el plan piloto para una evolución grande de las Galeras. Las Galeras van a ser certificadas entre poco como uno de los pocos pueblos en América Latina. para un tema de biodiversidad y negocios. Lo cual ha incluido una serie de crecimientos, sinceramente, para toda la comunidad de las Galeras. Para que todo haya crecido, sinceramente. Y se ha vuelto siempre más en respeto de la biodiversidad. Claro que sí. Yo veo que, bueno, obviamente nosotros visitamos mucho Chalet Tropical y visitamos mucho las Galeras. Pero yo veo que Chalet Tropical ha dado un cambio grande. Sí, sí, siempre por este compromiso que estamos teniendo con la naturaleza. Hemos creado lo que faltaba a Chalet Tropical, que era una poza de agua. Los clientes dominicanos que tenía siempre me exigían y me decían, ¿Cuándo vas a inventar una piscina? ¿Cuándo vas a crear algo? Y eso es lo que hemos creado ahora, en este momento. Ahora, cada Chalet tiene su piscina privada hecha en piedra natural. Absolutamente, esa era la idea, de crear algo que fuera en el contexto natural. Porque si no, no iba a combinar. Y el sonido del agua, el color del agua durante la noche, que se combina con una serie de cromoterapia de Chalet Tropical, porque somos tropicales, entonces tenemos que tener todo un tema de colores y que puedan regalar emociones siempre nuevas para nuestros huéspedes. Y siguen con el mismo concepto, pero yo sé que ahora, como la escalera se ha desarrollado, ustedes tienen más excursiones, han mucho más destinos. Hemos tratado de volver cada rincón de este paraíso siempre más interesante, para que la gente descubra la diversidad y todas las maravillas de esta biodiversidad de todas las escaleras. Porque cada playa en las escaleras es diferente de la otra. Yo tengo muchísimos clientes que me preguntan, ¿cuál es la más hermosa? Y yo les contesto, si quieres te miento, ¿ok? Y te digo cuál es la que yo prefiero, pero te puedo mentir cada día, porque cada día puede encontrar algo de diferente en cada una de estas playas. De aquí se puede ir a Playa Frontón. Absolutamente. A Playa Madama. Sí. Obviamente a la Playa Grande de las Galeras. Claro, sí. A la playita. Sí, exactamente. Podemos ir a Cabo Cabrón. Sí. A Rincón. Playa de los Enamorados. Sí, sí. Playa Colorado. Sí, hasta el río. El Caño Frío. El Caño Frío. Yo siempre recomiendo de recogerlo todo, como tú bien hiciste la otra vez que viniste. Aquí desde Chalet Tropical, que básicamente es nuestra base en la Galera, se puede organizar todo tipo de excursiones. Lo bonito de este municipio es eso, es que te da la facilidad de tu poder caminar por un pueblo que es seguro, donde hay una influencia internacional muy interesante, muy buena comida, muy buen hospedaje. Es una maravilla y sobre todo esa riqueza natural que caracteriza esta parte de Samaná. Y lo interesante es que cada excursión obviamente beneficia directamente a la comunidad, porque los guías son guías locales, los capitanes son capitanes locales. Los restaurantes son todos naturalmente locales. Exactamente. Y a diferencia de otros polos turísticos, todos esos negocios están descentralizados y obviamente se manejan las excursiones desde un punto, se puede manejar desde Chalet Tropical, pero tú beneficias a todo el mundo que está a tu alrededor. Absolutamente, sí, 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 siempre así. Sara, a nosotros lo que nos queda es agradecerte de que tú nos recibas nuevamente. Ahora vamos a disfrutar de la experiencia de Salet Tropical, que es mi hotel preferido. Y eso digo a todo el mundo a boca llena. Ahí te toca. Por esto que yo te digo que Chalet Tropical Village es el mejor hotel de la Galera, la mezcla perfecta entre lujo y naturaleza. Y cada vez que venimos Sara tiene algo nuevo. Ahora están estas piscinas con piedra natural impresionantes. Una temperatura del agua increíble. Y ahora hay bandejas flotantes. Vamos a tener una foto así, como en Bali. Con mi picadera. Mira esto. Una bandeja criolla. Aquí hay una empanada. Yo te dije que te iba a gustar este sitio. ¿Qué es la empanada? Ve para el agua, deja eso ya. Atienden. Buenos días. Un desayuno característico de Salet Tropical Village. Porque nosotros necesitamos energías. De aquí vamos rumbo a Cayo de la Farola, a una limpieza de costas junto con Corona. Para que tú veas que detrás de Andariego, también nosotros nos unimos a causas de responsabilidad social. Porque eso es importante. Ojalá que ustedes también puedan incluirse en alguna limpieza de estas. Por lo que lo John no par TOGAss Jake. H abnorme la definición. La frontera pegada de aquí se puede durante algunos meses. Pues bien somos muchos trabajos, pero para que mois no llegan a nuestra luz. Aquí vamos a enseñarles las cosas y secretas. Y vuelta todos bien la paredes de 2008. Sobre cada una ahí separación y hue Muchas gracias. Club de Vine. Gracias por ver el video. Justo al lado de Cayo Levantado se encuentra Cayo La Farola, una iniciativa de turismo sostenible y comunitario de la comunidad de Lo Cacao que se encuentra justo al frente cruzando el mar, que son unos senderos ecológicos por un Cayo precioso, una vista a 360 grados de la Bahía de Samaná que demuestra que esta provincia es una provincia de relieves y de costas hermosas. Aquí hay más de 75 especies endémicas de árboles y también decenas de especies de aves y de moluscos que nacen y crecen aquí en La Farola. Allá atrás está el mirador tutú, la mejor vista de la Bahía de Samaná. De ahí incluso en temporada de ballenas se pueden ver las ballenas estando en día. El mirador tutú se eleva a 4 metros de altura sobre la planicie más elevada de todo el Cayo La Farola. Te brinda una vista a 360 grados de toda la Bahía de Samaná. Del lado derecho Cayo Levantado, una isla paradisíaca que incluso tiene su propio hotel privado dentro. Detrás de nosotros es la comunidad de los cacaos y el relieve precioso único de la península de Samaná. Del lado izquierdo, todo el resto de la bahía. De aquí se divisan las ballenas sorobadas en tiempo de ballenas. Todas, todas, todas las montañas de Alto Mayor y el Seimo. Y obviamente desde aquí arriba también se ven las decenas de aves que visitan el Cayo La Farola diario. Este es un paraíso que debemos de preservar y por eso estamos aquí hoy formando parte de la limpieza de la playa de Samaná. Mando a la obra de Natuval y Tiago. ¡Gracias! Ahora sí, ya estamos preparados. Ponte tu chaleco. Que vamos a limpiar por lo menos por dos horas. Cuéntame un poquito del proyecto de las 100 Islas Protegidas. Bueno, 100 Islas Protegidas es un proyecto que tiene la Alianza Corona por Parley desde el año 2017. Bajo la promesa de querer proteger 100 islas hasta el año 2020. Cinco de esas islas se encuentran en República Dominicana. Donde la Alianza Corona por Parley ha estado trabajando durante los últimos dos años. Y eso, eso es una dicha. Porque estamos hablando de cinco islas de 100 en el mundo entero. Correcto, imagínate. Somos una de las, es una condición muy particular. Donde una isla per se que es República Dominicana tiene cinco islas también alrededor. O sea que algo muy especial. Que cinco estén aquí en el país. Y ese proyecto de 100 Islas Protegidas no busca que la gente recoja plástico. Sino que concientizar a la persona a través de la recogida del plástico. Correcto, en la Alianza Corona por Parley nosotros somos totalmente conscientes de que recoger plástico no soluciona ningún tipo de problema. Sino que más bien son un tipo de conciencia para que las personas que son consumidores traten de hacer mejores decisiones. Y tomar mejores decisiones cada día en su vida. Claro, porque recogiendo el plástico tú te das cuenta que se encuentra la botella que tú utilizas. Correcto, esto es muy frustrante. O sea, cuando tú ves que un voluntario tiene que recoger pedacito por pedacito de fondo. Y esa persona piensa, bueno, yo no voy a usar un vaso de fondo porque yo lo recojo en una limpieza. Eso actúa en la mente de la persona y eso es lo que intentamos hacer. Y ya veo cómo se desintegra. El fondo es lo más difícil de recoger, señor. Eso se desintegra en millones de pedacitos. Hay que cernirlo con una cernidora. O sea, es colando la arena básicamente. Es lo más difícil, pero lo más común que nosotros utilizamos en casi todos los usos prácticos de la vida. Sí, deberían ser prohibidos. Sí, debería ser prohibido. Esta limpieza en Cayo de la Farola se ha realizado dos veces ya. Ustedes hacen esto recurrentemente. O sea, hay un itinerario. ¿Cómo la gente se puede unir al proyecto de la limpieza de la flama? Bueno, la campaña de este año de Corona por Parley comenzó hace dos meses aproximadamente. Esta es la octava, la novena limpieza que tenemos ya programada del año. Las personas pueden entrar a www.protectparadize.com, seleccionar República Dominicana y ahí van a estar las diferentes islas y playas que intervenimos a lo largo de todo el año. Es una actividad tan interesante que además de uno aprender, conocer y saber a dónde van nuestros desechos y cómo debemos de clasificarlos, también uno se divierte. Uno conoce gente, uno se toma una cervecita, hay un refrigerio, hay agua. Te traen y te llevan a tu casa. O sea, ¿por qué no venir? Si tú no estás haciendo nada un fin de semana, ven y aprovecha, limpia la playa, aprende, conoce y con eso cuando vuelvas a tu casa, educas a tus amigos. Correcto. Y sobre todo que transformen la realidad. Y lo más importante es que todas las personas que participan aquí se conviertan en portavoces del mensaje que nosotros como Alianza queremos difundir a lo largo de toda la población dominicana en el mundo. Nosotros orgullosos de formar parte de este proyecto y acompañarlos hoy en día aquí en Calle La Parola. Yo creo que es el momento de que empecemos a limpiar ya, que están vagueando demasiado los muchachos. Vamos a limpiar todo el mundo con su saco. ¡Gracias! 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 El municipio de Las Galeras se encuentra al final de la península de San Maná. Justo donde se termina la carretera. Conocido porque tiene un potencial para el ecoturismo increíble, sus senderos y sus playas son una maravilla. Las Galeras se encuentra justo entre dos áreas protegidas. Por eso es el lugar preferido para senderistas, aventureros, mochileros y toda clase de ecoturistas. De aquí, de aquí solamente nos falta algo. Hemos hecho mucha aventura, mucha adrenalina. Pero y si no comemos un dulcito, ¿eh? Este es el momento de un dulce. Ana, ¿cómo tú estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Señores, estamos con Ana de la repostería Dulces Detalles de Las Galeras. Lo mejor es dulce que hay en la zona. Y hoy, este es un evento para mí. Estamos haciendo una receta que nunca hemos hecho en el Dariego. Esto es un volteado de piña. Así es. ¿Tú crees que yo me vaya de aquí y pueda hacer esto en mi casa? Yo creo que sí, porque es muy fácil. Ah, si tú me enseñas. Es fácil, es fácil. Pero todo el mundo dice eso y después llego a mi casa y hago un lío y exploto la cocina. Te vamos a dar la receta. Ok. ¿Qué tú tienes aquí? Bueno, aquí tenemos harina y polvo de hornear. Ok. ¿Está junto ya? Sí. ¿Y qué cantidad? Una taza de harina y tres cucharadas de polvo de hornear. Ok. Aquí tenemos azúcar parda. Azúcar parda. Sí. Y aquí tenemos azúcar blanca. Explícame por qué tú tienes azúcar blanca y azúcar parda. La azúcar blanca es para el bizcocho, ya para el volteado en sí. Y la azúcar crema es para hacer el caramelo. A mí me gusta hacerla con azúcar crema porque así tiene un color más morenito. Ah, y tiene piña. Tiene piña. Bueno, un volteado de piña. Obvio. Tenemos mantequilla. También tenemos huevos. Ok, huevos. La cherry para decorar al final. Tenemos yogur. Y también tiene vainilla. Ok, ok. Y leche vaporada carne. Sí. Ok. ¿Y qué es lo primero que tú haces? Bueno, lo primero que yo hago es ponerle el agua a la azúcar para ir haciendo el almíbar mientras nosotros vamos preparando agua. Ok. Para que el almíbar se vaya a hacer. ¿En qué te voy ayudando? Tú me dices, yo lo voy a hacer. Bueno, si tú me ayudas, me pones esta agua y prende la estufa. Ok. ¿Y esa agua la hay aquí? Sí. ¿Todas? Sí, todas. Ah, bueno, eso es como dos cucharadas de agua. Sí, media taza de agua. Ya listo. Media taza de agua. ¿Y qué cantidad de azúcar hay aquí? Aquí hay una taza de agua. Una taza de azúcar. Ok, perfecto. Voy a ponerlo por aquí. Muchachos, ya estoy trabajando. Me estoy ganando mi pedazo de volteado de piña. Uno se da cuenta que un hombre no sabe cocinar, nada más en la forma en que prende la estufa. Oh. Claro, es verdad. Y los palitos siempre uno los echa en la caja de fósforo. Ah, no, yo los tiro al fregadero. Lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla. Ok. Tú me dices, yo te voy pasando. Tres barras de mantequilla. Tres barras de mantequilla. Ok. ¿Le ponemos la azúcar? Toda. Sí, sí, toda. Perfecto. ¿Queda azúcar ahí? Ya. Ya. Un ching ahí, vaya, para no desperdiciarlo. Ok, dos tazas de azúcar. Exacto. Tres barras de mantequilla. Exacto. Cuatro huevos. Cuatro huevos. ¿Están aquí los huevos? Los huevos es bueno uno ir sacándolos y poniéndolos uno a uno. Mira, mamito, una espátula de goma. Ahí, tú le puedes hacer, mira. Si le haces ahí. A mí no me gusta eso, no, porque se me rompen a veces. Y hago un reguero. Ok. Hola, aquí. Uno. Uno, lo vamos echando. Uno, porque si hay un huevo dañado, entonces después lo otro no te va a servir. Ya. Le ponemos huevo. Ok, uno. Son cuatro huevos. Dios, mosca. Ok. Listo. Vamos ahora a poner mitad harina y luego la mezcla. La mezcla de la leche con la piña. Ok. Mitad harina y mitad mezcla. Sí. Entonces, ¿qué hago? Cojo la harina, la pongo aquí. Bueno, ahí con una puntita ahí. Ahí. Sí. Ahí. Sí. Vamos a ponerle la leche. Ok, entonces aquí ya tenemos la leche evaporada Carnation con el yogur y pedacito de piña. Y pedacito de piña, exacto. Y esto. Y pedacito de piña. Ahora le echamos la mitad. La mitad de esto. Sí. Vamos a ponerle la mitad porque ya está fácil. Ya. Ya. Y es como una taza aproximadamente. Aproximadamente una taza. Ok. Ahí te voy a hacer un reguero. Ya empecé. Ok, ya. Ok. Y entonces echamos la otra mitad de la harina. Le colocamos la mezcla. Le colocamos la piña. Ok. Este es el molde ya final. Sí, este es el molde final. Ok. Y le pongo la piña. Le pongo la piña. Ya está engrasado. Previamente engrasado. ¿Y cómo tú le pones la piña así? Como en orden. Sí. Ahí ya eso es arte. Como tú quieras poner. Ok, yo lo voy a decorar. Yo soy un decorador. Ok, tenemos el caramelo listo. Cuidado. Tenemos el caramelo listo. Ya es una... No, viejo. Te tienes una sorpresa. Yo creía que tú lo hubieras listo. Oye, tú sigues desesperado. Eso es hambre que tienen. Yo creo que sí. Imagínate si estaban para el valle. Ellos. Ellos no. Los muchachos han dado recogidos por la galera impresionante. Déjame decirte. Eso es hambre. Hay hambre. No, y desde que ellos ven que uno está haciendo un dulce, vienen de plagoza. Porque la vida es así. Óyeme, nuestro volteado de piña. Nuestro. Me refiero a nuestro porque lo hicimos nosotros, Ana y yo. Ya está listo. Solamente nos falta algo. Yo creo que el cuchillo. Ahí. Ok. Ahí. Señores, volteado de piña, de dulces. Detalles. Detalles. Este es el mejor momento de todo esto. El momento de probar. Espérate. No, no, no. Gracias. Muchísimas gracias. Está suave. Está delicioso. Esto es increíble. Acabamos de llegar a Cabo Cabrón. Estamos con nuestro amigo Joel. Yo nunca he venido a este sitio. ¿Eh, Joel? ¿A dónde tú me vas a llevar? No. Hoy te voy a hacer visitar algo diferente a lo que tenemos aquí en Galeras, que es las tres pozas que vamos a ver. Después te voy a hacer visitar las cuevas de los Taínos y una parte del museo donde vivían los Taínos. Y cocinaban y comían. Te voy a enseñar algo de la cultura de ellos antes. Un recorrido por un parque nacional aquí en Galeras. Joel, ya cruzamos el otro extremo. Así es. Efectivamente, después de una hora de trayecto, ya llegamos a la zona de las tres pozas, que es en Cabo Cabrón. Y es donde vamos a ir ahora a bañarnos para recuperar un poco el cuerpo. Nosotros nos apegamos del barco en el lado de la bahía que da hacia la Galera. Exacto. Entonces, ¿cómo se llama? El puerto de la Herradura. Entonces, ahora estamos del otro lado de Cabo Cabrón. Del otro lado de Cabo Cabrón. En las tres famosas pozas que tenemos aquí, donde vamos a ir a descansar un poco el cuerpo. Esto es una mucha pulsión en la poza. Este es el extremo más al este del Cabo, me imagino. O sea, esto es lo que está más hacia afuera. Más hacia afuera, sí. Al teme norte. Ah, bueno. Vamos a llegar a la poza, que es nuestro destino final. No se me achorchen aquí. Vamos a caminar el poquito que nos falta y a disfrutar de este destino que está impresionante. Joel, ¿fue esto una maravilla? Para que veas, que no te hable mentira. He ido, Gary, una vez más a las piscinas naturales de El Cabo Cabrón. Todo un paraíso. Estas son las famosas tres pozas que tenemos. Piscinas naturales, les decimos nosotros aquí. Claro que sí. ¿Es agua salada? Agua salada, claro, normal. Son unas pozas de agua que se va alimentando del mar. Esta es bien profunda, hay una bien bajita. Sí, la otra sí. Hay una allí que parece a una playita. Tiene su arena y todo parece. Exactamente. Esto es un lugar magnífico. Me dijeron también que había una cueva que tenía agua. Agua dulce, sí. Esa es la cueva donde iban los taínos a tomar el agua para ellos darle consumo. Cabo Cabrón es toda una aventura, señores. Hay un sendero bellísimo. Nos tomó alrededor de 40 minutos, más o menos. Y tú terminas en las pozas naturales que son una maravilla de la naturaleza. En un escenario, esto es el paraíso resumido en imágenes. Yo me voy de un chapuzón porque no es verdad que yo voy a caminar a ese pedazo. Y llega aquí y nos tiramos al agua. No, en esta, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra, cualquiera de las tres. Están buenas todas. No, no, esta es la que está adelante. No, no, esta es la que está adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.